Defender los derechos de la mujer necesariamente implica defender los derechos del varón. Quien no pueda hacerlo, quien esté inhabilitada o inhabilitado para defender ambos derechos, no está defendiendo los derechos de la mujer. Si hay personas que necesitan que explique yo esto, ¿qué significa? Lo explicaré, es muy simple. Uno de los derechos de toda mujer es tener libertad de elección. Si una mujer elige tener una vida heterosexual, tiene que tener derecho a tenerla. Si una mujer elige ser anarquista, tiene que tener derecho a hacerlo. Entonces, si una mujer decide estar en contra del Estado, porque es anarquista, tiene que tener derecho a hacerlo. Desde esta situación, donde la mayoría de las neofeministas son financiadas por los Estados porque están incrustadas en los aparatos partidarios que manejan al Estado, hay una estigmatización de todo feminismo y de toda mujer que pertenezca a una ideología que combata al Estado. Porque hay un conflicto de intereses de poder y económico que ahí no es blanqueado. Y ahí se termina la falsa sororidad porque el aparato del Estado atropella a todo aquel que no considere que el Estado es la mejor herramienta para construir las libertades sociales. Esto que los neofeminismos multipartidarios me quieren impugnar, este debate es un debate legítimo que yo sostengo precisamente porque defiende los derechos de toda aquella mujer y de todas aquellas mujeres que no estén de acuerdo y que tienen derecho y deben tener libertad para no estar de acuerdo con muchísimas otras mujeres que se ven, al parecer, perjudicadas por ese desacuerdo. Pero perjudicadas en sus intereses, no en sus derechos. Y no les da derecho estar perjudicadas en sus intereses por una diferencia de opinión, por una diferencia ideológica y por una libertad en ejercicio, que es la libertad de expresión, a estigmatizar, condenar a todas las personas que comprendemos la otra visión y el otro posicionamiento como legítimo. Gracias. 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 Gracias.